Este viernes, grandes invitados acompañan a Marta Figueroa y Pepillo Origel. Lalo Yáñez con nosotros. ¿Y si ahora te enamoras y empiezas como historia nueva? Sí, sí, eso caray, eso caray. Cuéntame una cosa. Te cuento. Ándale, entrevista. ¿Por qué te caigo mal? ¡Ay, déjame, me quiere matar Eduardo Yáñez y uno, Pepillo! Pero, ah, bueno, es que sí, creo que sí. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Ira Velo? Con permiso. Este viernes, 9.30 de la noche, por Unicable. ¡Gracias!